¡Suscríbete al canal! La final del torneo, clausura para... ...divido de Gansido, Ángel estaba en posición adelantada, por eso no viene el plotazo. Señoras y señores, intenta Aymar, Ángel está delitado justo al topo Sanguinetti. Iber, 7 minutos del primer tiempo. Arriba de la cintura, Enrique. Aymar, mientras Arabia ya llegó al área, llega Placente, no sé qué quiere, pero no puede. El capitán de River, arranca Aymar, sigue Aymar, Sabiola y Ángel quieren Anselo también. Sigue Aymar, sigue Aymar, el conejito. Aunque todavía por afuera no ha generado cosas importantes. Aymar, Ángel, otra vez Aymar. Él llega totalmente a despierta. Habla con Berizzo. Déjalo a Aymar, eso. ¡Fuera, Berizzo! Con la asociación de fútbol argentino. ¿Quiénes son los unidos? Sabiola que quería. El despeje había sido de Pereira. Ya la tiene Aymar. Señoras y señores. Seguro. No le falta de Pereira. Aymar. Gancido. Allí va Aymar. Aquí la tiene Ángel. Busca. Acabecear. El centro es de Aymar. Va Gancido. Allí va el pipa Gancido. Qué buena pelota que le pusieron a Aymar. Que viene el pipa. Allí está Gancido. Señoras y señores. El pipa que quiere. El pipa que insiste. El rebote. Se ha violado. Veamos nosotros advertido. Aymar. Salavia ya está en el área. Ángel quiere, pero no puede. Vira a buscar el jugador Aymar. Allí está Aymar. Mientras tanto, Ángel es el único por ahora de River que está en el área. Sigue Aymar. En medio. Gimnasia con golazo de Romero. Le está ganando. A River 1 a 0. La pelota la tiene Aymar. Acompaña Placente. Allí va el Sabiola contra el mundo. Aymar. Contro mal. Y la tiró para la ira. Por allí aparece Ángel. Lo había tocado la rosa. Aymar. Aymar Sanguinetti. No pudo. Placita. Ya la tiene Ángel. Intenta River con Aymar. Aquí está Gansido. Este es Aymar. ¿Qué hará? Aymar. Para Guillermo Pereira. Intenta River meter de contra con Aymar. Hasta allí. Cruza para marcar el Coco. San Esteban. Se acerca Ángel. También Sabiola. Sabiola. Ya falta de Pereira. Como Dua y Marquez hablando con Delizio. Busca la igualdad River con Pablito. Brazos. Gol. Palo derecho. Se corre un poquito. Pero no tanto como para tener la chance de desviar esta pelota. Que se mete en el ángulo. Fin hacia uno. Es espectacular. Otra vez. Tenemos que usar el mismo término. Porque cuando va a salir el remate. Corre rápidamente Pereira. Y se pone al lado del... Lombardi. Por allí está Aymar. Cerquita de él está La Rosa. Vamos a ver otra vez el gol. Allí va Aymar. El derechazo. ¿A dónde se va? Porque acá... Vamos a ver cómo se mete en aquel ángulo la pelota. Viene la tomba. Y dónde pega. Este es Gáncero. Se viene con todo placente. Aymar. Ángel sobre su izquierda. Prefiere con Sabiola. Ángel. Interacción sobre... Aymar cometía. Se había pasado Saba. Se viene la contra con Aymar. Allí va Aymar. La Rosa que no puede. Placente. Hasta aquí vino Sabiola. Y aquí está Aymar. Que paré Sabiola. 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 Berizzo. Sabiola. Lo marcaba el gol cose. Y Sabiola está en el área. Se acerca a Guillermo Pereira. Más Arabia. Cortito la pide Estrada. Allí está Estrada. El centro que va a ser controlado. Es Juan Pablo Ángel. Este es Aymar. Ángel salió en el área. Gansel acompaña. Sigue Aymar. Lucha Aymar. Buscan un lugar en la Copa Libertadores de América para acompañar a Boca. Llegará la orden del Internacional Sequeira. La pelota la tiene Aymar. Aquí estaba llegando. Tiene la impresión de que mete la mano, el brazo derecho. Pero sin apartarlo mucho. Estrada. Guillermo Pereira. Se viene Placente acompañando por la izquierda. Aymar. Allí va el topo San Quineti que no puede con Pablo. Sabiola. Se viene Sabiola. Y este es Pablito. Pablito. Sabiola. Dos que juzgados se encontraron. Cerraba Sángel. Viene para Aymar. Sabiola no puede. El negro Estrada. Por allí entra Aymar. Luchaba con él el jugador La Rosa. Gana Pablo Aymar. El que tampoco pudo fue el Colorado Saba. Guillermo Pereira también está en el área. Viene para el izquierdo Placente. Pablito Aymar. Ángel. Falta Octoverizo. Aymar. Che Sequeira. Es falta. Che. Aymar. Sigue Aymar. No sigue más. Pero dentro está Sabiola. La pelota pasa por Aymar. Tan cedo. Sanguinete que no puede. Otra vez la tiene Aymar. Saba tampoco pudo. Este villano va a entrar a la pelota. La Rosa lo toma Leo Ramos. Viene para Ángel. Ariel Pereira. Pablo Aymar. Aymar que le devuelve la pelota al colombiano. Aymar. El topo. El topo. El topo. Esta es el toque. La devolución. Otra vez la devolución. Qué pelota lo pone Ángel. De los 90 minutos se juegan dos tiempos de 15 minutos cada uno. Y de persistir la igualdad, tiros desde el punto del penal. Veo Ramos que iba para tomarlo a Regi. No alcanza a tomarlo bien. Sí, porque una. Sí, porque una se denotaba, ¿no? ¿Quién había sido de Pereira el pipa gancedo? El colombiano Aymar. Fácil cabezada. Por ahora gritan todos, ¿eh? Señoras y señores, intenta River. Pablito que lucha. Falta. Guillermo Pereira. No. No habló con Pedro. Guillermo Pereira. La pelota la tiene Aymar. Allí tocaba Ángel. Aymar para Sariola. Y esto va en Sariola. Sariola, Sariola, Sariola. Gol. Había tenido problemas con la zurda durante todo el partido. Allí va. Va el zurdazo por arriba. Al costado de noche. Y muy cerca del año. Gol. Por allí estaba intentando que no podía. Gatti. Salva Pablo Aymar. La Rosa y Aymar. Falta. Mesera. Estaba ganando Sarabia. Por allí aparece Sariola. Aquí está Pablo Aymar. Sigue Pablo Aymar. Se viene Cancedo acompañando. La tiene el pico Cancedo. ¡Tanguinetti! Aquí está Gatti. No sé que no. Se la lleva Cancedo. Sariola se la dejó Aymar. Cancedo. Va el cambio. Veintisiete por veinte. Ya se cumplieron los dos minutos. Ferraira. Por allí aparecía el Javi Fernández. River clasificado para jugar la Copa Libertadores de América. Tres a dos. Dos minutos treinta. Romero. Treinta y cuatro. Aymar. Treinta y ocho. Ángel. Segundo tiempo a los nueve. Saba. Treinta y seis. Sariola. Sariola.